hola qué tal amigos y colegas de crona line hoy les voy a enseñar a sublimar una taza correctamente les voy a enseñar los tips la configuración de cómo vamos a mandar a imprimir entonces nos vemos en la computadora vamos a enseñarte cómo hacer una taza sublimada todos los pasos desde mandar a imprimir y cómo configurar tu impresora hasta el planchado final bien ya que estamos aquí en tu programa de diseño yo en este caso estoy utilizando lo que es illustrator entonces este tengo mi hoja o mi presentación a 4 voy a mandar a imprimir no olvides antes que tu diseño tiene que ir en modo espejo ya que si no va a salir al revés entonces nos vamos a objeto organ en transformar y reflejo damos ok y también otro tip si tú quieres ver la segmentación de impresión y no salirte de la hoja vamos a ir a ver vamos a ir aquí donde dice mostrar segmentación de impresión y puedes ya con toda confianza ajustar tu documento y posteriormente vamos a mandar a imprimir en este caso voy a dar el archivo imprimir seleccionamos tu impresora configuración continuar preferencias en a4 está bien yo te recomiendo que aquí en la calidad le des más ajustes y hasta el tope toda tu calidad para que tengas una mejor transferencia de tinta vale entonces vamos a darle a aceptar aceptar imprimir y vamos a mandar a la impresión muy bien ya después de que imprimimos ya tengo aquí recortada mi pequeño etiqueta entonces ahora vamos a sublimar lo vamos a hacer la full y el siguiente paso es poner mi etiqueta de un modo que quede rebasado por abajo sale puedes medir tu taza y la mía medía 9.6 yo le di 9.8 de rebase para que la hagamos full vale y como la vamos a centrar yo lo más rápido que recomiendo es poner tus dos dedos aquí y tus dos dedos acá para irla centrando vale y voy a poner un pedacito de cinta térmica de este lado y del otro lado vamos a poner otra y esto para que es una para que fije la etiqueta y la otra es para que cuando sacamos la taza vamos a levantar las esquinas y checar que haya pasado perfectamente la tinta entonces vamos a plancharla bien vamos a meter la taza yo los parámetros que ocupo son 200 grados centígrados por 120 segundos y la presión es media alta entonces vamos a darle presión media alta y vamos a esperar los 120 segundos bien ya que vamos a sacar la taza y vamos a verificar ante los bordes que haya pasado la tinta correctamente y en este caso si pasó muy bien entonces vamos a retirar la cinta y aquí tienen el resultado como ven también la transferencia de la tinta como dice es más del 95% la verdad que pasa muy 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 bien la tinta y se ven los colores y le ha acabado excelente muy bien pues aquí ya terminamos nuestra taza ya les enseñamos cómo sublimar una taza full y pues bueno no olvides suscribirte al canal dale like síguenos comparte el vídeo y pues bueno te deseo muchas vibras mucho éxito hasta luego y luego